Ricardo Ferretti ha resultado todo un éxito como analista deportivo en la televisión, ya que cada que suele tomar la palabra en las mesas de debate suelta alguna bombita de información o hace algo que termina siendo viral en redes sociales. Ya ha comentado que le impusieron jugadores en la selección mexicana, los dudosos manejos en Tigres, por qué dejó a Cruz Azul y además sus pleitos con Álvaro Morales han sido el platillo principal de fútbol picante. Hace unos días, el Tuca recordó los inicios de Alan Pulido en el fútbol, aunque lo hizo fiel a su estilo porque aseguró que el delantero mexicano tenía muchas carencias frente a la portería, por lo que cada día se quedaba una hora extra después del entrenamiento para quitarle lo burro y tronco. ¿Quién debutó a Pulido? ¿Quién dedicó todos los días una hora después del entrenamiento para que Pulido dejara de ser el tronco que era, el burro que era y que aprendiera? La respuesta de Puligol no tardó en llegar debido a que el delantero del Sporting Kansas City de la MLS, desmintió al ex entrenador de Tigres, ya que señaló que quien lo debutó fue Daniel Guzmán y no fue él quien le enseñó a ser un delantero matón, sino que ya tenía ese instinto desde joven. Creo que el Tuca se equivoca en dos cosas. Uno, no me debutó él, me debutó Daniel Guzmán. Dos, no era un tronco porque estoy seguro que me hubiera mandado a donde ya sabemos dónde manda el Tuca. Y tercero, a esa edad yo ya me aventaba estos golazos.